Centuría de Baloncesto va a buscar en Puerto Real su cuarta victoria del curso. La escuadra de Centurías vuelve este fin de semana a vestir su equipación para disputar la decimocuarta jornada de liga en Provincial Senior. La tarde de este sábado el conjunto sanroqueño antepenúltimo con 16 puntos va a buscar sumar su cuarta victoria del curso. La primera como visitante, algo que se le resiste a los de Pedro Garción que bien es cierto que han estado a punto de lograrlo en canchas muy importantes. Se inaugura un nuevo capítulo en el Campeonato de Liga Provincial donde Centurías San Roque ejercerá de visitante en la cancha del Olímpico de Puerto Real este sábado a las 19.30 horas. La escuadra del Olímpico está muy necesitado de victorias. Solo acumula un triunfo y 12 derrotas hasta la fecha de liga regular y afronta el choque entre Centurías en la última posición de la tabla con 14 puntos. Por ello, los de Puerto Real intentarán sumar la victoria como local que les permita no descolgarse del campeonato. Por su parte, el conjunto que entrena Pedro García, Centurías Baloncesto, viaja a tierras puertorrealeñas con algunas dudas y situado a la novena posición de la clasificación, penúltimos con 16 puntos a solo 6 de los puestos de privilegio. El combinado sanroqueño intentará prolongar su buen estado de juego para seguir la estela de otros equipos que tienen a tiro de piedra, es decir, a dos puntos de equipazos como Gimnástica Portuense, que sería Algazur, o Edem M. Arcos. El último precedente entre sanroqueños y puertorrealeños tuvo lugar en la jornada número 5 disputada el 17 de noviembre en el ciudad de San Roque, en el que Centurías arrolló a su rival con resultado de 80-44.